El Valencia jugará la final de la Copa del Rey ante el Barça. Después de imponerse al Betis, se guardaba un minuto de silencio en memoria de Valdos, jugador valencianista. Y en la primera parte, el Betis, que fue mejor, pudo haber marcado. Canales obliga a la intervención de Jaume Domènech. Otra intervención del portero del Valencia, ahora tiro de Geser Rodríguez. El Betis intentándolo, pero no consiguiéndolo, y quien sí lo haría es el Valencia en la segunda parte, porque Kevin Gameiro recibe esta pelota y se la sirve en bandeja, Rodrigo Moreno. Era el gol que hacía reventar Mestalla, el gol que ponía el Valencia en la final del Villamarín. Marcaba Rodrigo Moreno, era Isamandi. El que rompía el fuera de juego y no podía frenar el disparo de Rodrigo. Loren pudo haber empatado tras este centro de Canales. Pero al Betis le faltó llegada en la segunda parte, le faltó desequilibrio individual. Y no le creó demasiado peligro al Valencia. Apenas este disparo de Canales obligó a que Jaume tuviera que intervenir. Pero el partido terminaba el Valencia, jugarán ante el Barça la final de la Copa. Más que��서 el Valencia lo sacó también. Cangellamos con el Valencia promotora. Cangellamos. Gracias, gracias. Más que те, anytime rituales tienes que prestarle a gerar, Propertyination, o algún Cookie ya no está sinopilado a una gran parte de la Bollasa. description y alla nosotros le faltó estar viendo en a concerto. Y viendo en estos questo tipo de Queens,